Hola y bienvenidos a este tutorial de Photoshop para dibujar y pintar. Lo primero, abrimos un documento tamaño A4 con una resolución de 300 puntos por pulgada. Una vez lo tenemos abierto, cogemos un pincel con un valor entre 20 y 30 y activamos la casilla de otra dinámica. Activando esta casilla, el pincel lo que va a hacer va a ir de menos a más y una vez lo tenemos, empezamos a dar la forma del dibujo. Darle este valor nos va a facilitar porque al ser grueso vamos a conseguir el dibujo más rápido y este dibujo ocupa todo el documento. Bien, vamos dibujándolo, vamos dándole la forma. Esta forma está hecha en una capa aparte que vamos a dejar posteriormente arriba para todo el color de abajo. Aquí vamos a ver la forma de pintar. Hay muchas en Photoshop. Yo voy a explicar, aquí se va a ver solo esta. Hay varias formas de hacerlo. Bien, una vez hecho el dibujo, tenemos el lineart, vamos a coger y vamos a empezar a colorarlo. Empezamos a crear capas, una para la piel, otra para el pelo, otra capa puede ser el ojo, otra capa puede ser la ropa. En este caso he cogido el pincel de salpicadura. Es un pincel que me gusta bastante. Deja una textura más artística. Vamos a intentar buscar un efecto para que no parezca tanto un dibujo digital, que se parezca más a una aerografía. Ahora, vamos a ir dándole los colores de fondo a todas las capas. Ya le hemos dado a la piel, tiene su color y ahora vamos a darle el tono base al pelo. Rellenamos. Y no hace falta que sea un rellenado perfecto. Como veis, estoy rellenando más o menos. No hace falta que sea al detalle. Bien. En otros tipos de dibujos, por ejemplo, si hacemos una línea bien definida, negra, pues sí que habría que rellenar, se podría rellenar la masa y después sacar la luz y la sombra. Vale, correcto. Tenemos, estamos dando un poquito la forma del pelo. Más adelante definiremos un poquito más. Bien. Bien. Y acordaos, la línea del boceto está en la capa más superior, con la opción multiplicar. Bien. Hemos cogido un tono de marrón un poquito más oscura para que definir un poquito más el pelo y sus mechones. Bien. Para no perder el tono. Vale. Damos una capa nueva, que esta sería la ropa, y colocamos la ropa. Hacemos una especie de garabatos que va a simular como un especie de travesado de bordado. Vale. Ahora, empezamos a aplicar la sombra. ¿Veis dónde está la luz? La sombra tiene que ir al lado opuesto. Con el pincel de salpita dura, ¿veis? Con una, un valor, le he dado un valor, estará a la dureza al 50% y siempre ha activado otra dinámica, la casilla de otra dinámica. Acordaos, ¿eh? Vamos aplicándole, le hemos dado un tono de sombra, ahora subiremos y le aplicaremos un tono más oscuro. Y veis que ya empezamos a definir un poquito más. Vamos a aplicar un poquito de claro para identificar más de dónde viene la luz. Sombramos un poquito los labios. Y la parte del lado. Voy a pintar ahora lo que es la pupila, pero el ojo se definirá más adelante, cuando estemos detallando un poquito más. Bien, vamos a la capa pelo. Y ahora vamos a empezar a definir sus mechones. Primero damos la sombra, definimos dónde van todos los mechones, dónde va la sombra. Acordaos que siempre que es la luz, está a la izquierda del dibujo. ¿Veis? Definimos. El valor de aquí del pincel está también entre unos 30. Ahora voy a marcar sombras, entonces cojo un pincel ancho. Después, ahora he cogido un pincel más fino y ahora es cuando empiezo a detallar. Hago mechones más detallados, más finos. Bien, la separación. Todo el ribete de arriba irá después en un tono más claro, que es donde va a ir el golpe de luz. ¿Veis cómo estamos dejando ya una zona más clara en el pelo? Y ahora la zona oscura del pelo. La luz viene de la izquierda, pero ahí no recibe luz. Bien. Ahora definimos puntas. El valor del pincel aquí será de unos 9, 10. Y aquí ya está activada la casilla dinámica de forma, que lo que hace es que ya trabaja por presión. La pluma va de menos a más, pero con el ángulo. Y ahora, con el tono más claro, empezamos a definir lo que es los brillos del pelo. Ese es los puntos de contraluz. A la derecha en el pelo, justo a la derecha del todo, se tiene que quedar más claro, que es el punto de contraluz que hay. Vamos definiendo ahora bien el pelo, sus mechones, sus brillos, pero siempre respetando la parte oscura. Bien, veis como vamos definiendo. Ahora los toques de luz en la zona oscura del pelo, solo son las puntas. ¿Veis? Después oscureceré un poquito más. Vale, tono todavía más claro, para acentuar ahora un poco más los brillos. Para que se vean bien estos últimos vídeos que hacemos, ¿qué hacemos? Creamos una capa de fondo, la rellenamos en un color plano, para que los casi blancos o no blancos del todo se vean. Porque si no, no se van a ver. ¿Veis? Ahora se ve bien. Y aquí el valor del pincel es muy fino. Hay que darle un valor entre 7 u 8 con la dinámica de forma activada. Y veis que he trazado más fino que conseguimos. Aquí ya es a nuestra elección. Soltamos, ponemos pelos por aquí, mechones por allá. Ahí está el punto de contralumbre. Bien, acentuamos las zonas de brillo. Y ahora vamos soltando pechones, pelos sueltos. Y ahí está la contralumbre. Definimos mejor los penchones. Ahí está. Prácticamente el pelo ya está casi grabado. Prácticamente el pelo ya está casi grabado.